¿Quieres una opción diferente en el Tunco? Ven a Temaki y vive la experiencia más deliciosa del litoral salvadoreño. Prueba la variedad de Temakis junto a nuestro refresco de pepino con menta. Pídelo como quieras y querrás pedir otro. O prueba los tan clásicos e irresistibles sushis. ¿Cómo decir que no? Para saber más de la experiencia de Temaki, visítanos en la playa El Tunco. Temaki, Lounge and Food.